Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Súper bien. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Gracias. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Tenemos ahorita conectados solo cuatro. Vamos a seguir esperando un minuto más para ver qué tal. Está bien. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo practicaron? Sí, sí. De hecho, estaba viendo la clase y estaba practicando. Ah, qué bien, qué bien, Leticia. Rina, ¿cómo salimos, Rina? Sí, después me quedé practicando un poco más hasta creo que completé. Vaya, ¿podría compartirme pantalla, Rina? Sí, claro. Por favor. Ahorita. Para revisar cómo quedó el ejercicio. Permítame, Rina, permítame. Le voy a dar pase porque creo que no... Bueno, ahora sí, Rina, puede compartir. Vale. ¿Se tiene abierto el archivo, Rina? Fíjese que lo voy a buscar. Ya lo está cargando, lo está cargando ahorita. Ah, pero ese es el que me está compartiendo, es el de las referencias, los tipos de referencias. Sí, 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 sí. Solo que no me aparece en la pantalla. Vaya a ese archivo. Dele clic al archivo. Dele clic al archivo. Dele clic al archivo. Gracias. Estoy esperando. Vaya ese archivo. Es que no me aparece el archivo. Aquí estoy ya en archivos. No me aparece. Es que me está compartiendo ventana. Me hubiera compartido pantalla. Por eso no veo nada de lo que está haciendo. Sí, pantalla. Ahorita sí. Ahorita estoy viendo que está moviendo el puntero. Vaya ese archivo. Allá archivo. La opción archivo. La primera opción que está allá arriba. Allí. No, abajo. Donde dice archivo. Donde dice archivo. Allí. Dele clic. Vaya, quiero que le dé clic a donde dice abrir. Ah, bueno. Allí tienen, miren. Formatos protos personalizados. Y no sé. Allí tiene varios. Pero los de ayer no los veo. No, no, no. No se me guardó. No lo guardé, mejor dicho. Bueno, necesito ver ese archivo terminado, Rina. Pero sí se los compartí ayer. Lo que puede hacer es recuperarlo del grupo, abrirlo y trabajarlo con el video de la clase. Ajá. Sí, porque igual lo compartí en el grupo. Que le tomé foto del grupo que lo había terminado, pero no lo guardé. Ok. Voy a revisar. Rina, ¿ya aparece en el grupo con su nombre o cómo aparece? Porque en el grupo no me parece que haya compartido. Vaya, le voy a pedir que revise el video y que lo termine y me lo muestra mañana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Rina? Sí, está bien, gracias. Vaya, practíquelo. Así tiene chance más para que pueda terminarlo. Bueno, vamos a dar inicio a lo que ya estamos más conectados. Ya vemos nueve, ¿verdad? Solo déjeme de compartir ahí, Rina. Perdón. Va, gracias. Ok, ahora les voy a compartir yo parte de lo que... Vaya, voy a pedirles que me digiten esta tablita. Por favor. Por favor. Por favor. Digitemos ese archivito, por favor, todos. Lo más que se van a llevar será un, uno o dos minutos, ¿verdad? Por favor, digitémoslo. ¿Quién acaba de compartir imagen en el grupo? Yo, yo soy... ¿Usted, Rina? Sí, eso fue lo que envié a ayer, Lik. Bueno, ahorita reviso. Ya ve, entonces usted no aparece con nombre, tiene que ponerle nombre a su teléfono en el WhatsApp también. Sí, porque ahí me aparece una diéresis que lleva la ñ arriba, eso es lo que me aparece. Una diéresis. Está bien, eso quiere decir que lo practicó. Entonces, eso es lo que yo necesitaba ver. Pero no está de más que lo vuelva a practicar, así que ni modo, si no lo tiene, me gustaría que lo volviera a practicar y que lo guarde, ¿de acuerdo? Sí, ajá. ¿Será que ese mismo archivo, será que lo puede mandar? Porque aparentemente me borró la máquina. Tiene que estar en descargas, búsquelo en la carpeta descargas. Ah, va. Entonces ahí lo voy a buscar. Sí, Armando, ¿está bien así? Veo que he compartido también Armando, estamos bien. Buenas noches. Hola, buenas noches, Wendy, ¿qué tal? Por aquí, vengo llegando. Ah, bienvenida, bienvenida. Gracias. Ahorita, póngase las pilas, ahorita vamos a iniciar. Ok. ¿Por usted no empezábamos? Ah, vale. Estamos revisando algunas cosas por ahí. Ah, ya ve. Vale, ok. Estamos digitando esta tablita, Wendy. Sí, eso estoy viendo y lo estoy haciendo en este momento. Excelente. Vale, procuremos hacerlo lo más rápido que podamos, ¿verdad? Ya hoy ya vamos por la, ¿qué? Séptima clase, ¿verdad? Creo. Sí, así que ya tenemos que tener un poquito más de agilidad. Yo vengo entrando, querido. Vale, ok. Me avisan cuando lo tengan listo ahorita. Es chiquito la tablita, por eso la dejé ahí, ¿verdad? Perdón, perdón. Ahí está. Sí, así que ya tenemos que tener un poquito más. 375, 880, 880, 880. Listo. Lente. Ya lo tengo listo. Muy bien, Wendy. Gracias. Rina, ¿cómo vamos? ¿Ya terminó? Ya casi. Vale. Le voy a dar cinco segundos más. Ay, no, no me presiones. Vale. Es un ejercicio pequeño porque ustedes ya esto lo habíamos hecho. Lo hicimos, creo que en la segunda clase. Entonces, este... Por eso, pues, este... Vamos a complementar, ¿verdad? Pues lo que tenemos. Igual, de igual manera, recordarles que el día viernes de esta semana vamos a recuperar la clase 3, ¿verdad? Porque, ¿se recuerdan que les comenté que había dado, me había dado un problema el sistema a mí y que no se me grabó el video, ¿se recuerdan? Sí. Vaya, entonces, este... Igual, pues, el personal técnico, pues, hemos quedado que para este viernes vamos a recuperar esa clase para poder tenerla, subirla, ¿verdad? Pues sí, dejarla en la lista de reproducciones de YouTube. Y así, pues, ustedes tengan el recurso ahí y les quede grabado también, ¿verdad? Como un material de apoyo. Aparte de eso, vamos a preparar unos ejercicios nuevos para poder... Que ustedes tengan una experiencia nueva también, ¿verdad? Que puedan interactuar con un nuevo ejercicio, ¿verdad? Y que puedan quizá refrescar algunos de los formatos que vimos ese día, ¿verdad? Y la clase se dio. Lo que pasó fue que el video a mí no se me grabó, ¿verdad? Entonces, necesito que, sí, pues, ese día viernes, pues, recuperemos esa clase, ¿verdad? Como les digo, vamos a ver algo diferente y vamos a, bueno, retroalimentar. Por si algo se nos quedó, pues, ahí van a aprender un poquito más de los formatos. De acuerdo. Ya está, ya está mi Nelly. ¿Ya? Ok, Rina. Vaya, usted la estamos esperando. Ok, bueno, entonces. Bueno. Tenemos acá el... ¿Qué le digo el...? Quiero... Permítanme, voy a dejar de compartir, solo para mostrarles, voy a modificar algo. Ahí estamos. Por acá tenemos el objetivo correspondiente a este día. El cual dice dar a conocer a los participantes de la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos. Adicionalmente, introducir a la hoja de cálculo. Y se vea. Entonces, ahí tenemos algo que yo le expliqué cuando nosotros estábamos conociendo todas las partes de la pantalla de Excel. ¿Se recuerdan? Sí. Sí. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Ok. Entonces, podemos observar que dice, hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango. Pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que le represente adecuadamente. Y por ahí tenemos un ranguito marcado. Ese es un rango. Una o más celdas, ya sea vertical o horizontal, es un rango, ¿verdad? Eso lo había explicado yo en las primeras dos clases. Pero principalmente creo que fue en la segunda, donde hicimos un ejercicio parecido a este, ¿verdad? Ok. Entonces, que yo estaba explicando cada una de las partes. Y bueno, ahí me fui explicándoles cada una, ¿verdad? Entonces, eso. Dice, bueno, arriba nos dice entonces la definición. ¿Verdad? Y pues, por acá dice cómo utilizarlo, ¿verdad? En una fórmula. Ok. Y hablaba de referencias. ¿Qué tipo de referencias tenemos en Excel? Hola, hola. ¿Qué tipo de referencias tenemos en Excel? Relativas, absolutas. Ajá. ¿Y? No me acuerdo las otras. Las mixtas. Y mixtas. Muy bien. Excelente. O sea, son tres tipos de referencias. Hay una más. Pero esa otra referencia es un poquito más avanzada. Y la vamos a ver. O la van a ver. Ya sea conmigo o con alguien más. Tal vez en el nivel intermedio. ¿Verdad? O en el nivel avanzado. No sé. Dependiendo del material, pues yo creo que podría andar ahí. Pero por ahí hay otro tipo de referencias. Que se llaman referencias 3D. Pero eso se van a ver después. Ok. Dice que como ejemplo final utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula. Para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre de rango. Observa la barra de fórmula. Y ahí está diciendo, mire. Entonces, le ha puesto a este rango de dos celdas, mi rango. Y ahí está realizando una suma. Hagamos esa operación así, sencillita. Por ejemplo, voy a insertar otra hoja. Y acá, según el ejemplo, está en B1 y B2. B2, 5 y 10. B1 y B2. Dice que tiene 5 y tiene 10. Ok. Nos ubicamos en la siguiente celda. Que es en C1, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver. Le vamos a dar aquí un clic. Perdón. Seleccionamos esas dos celdas. Y acá, en el cuadro de nombres, le vamos a digitar mi... Bueno, así. Mi rango. Cuando nosotros nombramos rangos de celdas, no podemos separar... Ay, disculpen. Bueno. Mi rango, no podemos separar. Si nosotros quisiéramos separar esas dos palabras, tendría que separarlo con un guión bajo. Pero no podemos separarlo por espacios en blanco, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar así, unido mi rango. Y le voy a dar Enter. Ok. Ok. Ahora ya está nombrado. Bien. Si yo le doy clic en la pestañita del cuadro de nombres, ahora miren, ahí aparece un rango ya nombrado. ¿De acuerdo? Ok. Voy ahora acá. Vamos a sacar el signo igual en esta celda. Y le vamos a digitar suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar estas dos. Cuando selecciono estas dos celdas, ¿qué aparece? Aparece el nombre que le di al rango, ¿verdad? O si no, si no quiero hacer la selección, yo podría hacer esto también. Presiono F3. Presiono F3. Selecciono el nombre de rango que hemos definido y le doy a aceptar. Miren lo que tengo ahí. Ok. Ahí tengo el nombre de rango que nombré allá, el de las dos celditas, ¿verdad? Cierro paréntesis. Y le doy Enter. ¿Qué resultado tengo? Miren. ¿Lo hicimos? En mi caso, como eso lo habíamos trabajado ya anteriormente, ¿verdad? Para eso de seleccionar, de ponerle nombre en una clase, no recuerdo, si más no recuerdo. Sí, fue en la segunda clase. Puedes consultar la lista de reproducción, ahí lo van a encontrar. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando yo le quiero poner el nombre, me da un mensaje. Yo le pongo, le explico esto porque yo llevo como un archivo con varias pestañas con las clases que usted nos está dando. Entonces, yo acabo de abrir una nueva pestaña, una nueva hoja dentro del mismo archivo que digo, clases Excel. Yo le pongo mi rango. Lo selecciono, le pongo el nombre. Selecciona las dos celdas, ¿verdad? Correcto, le pongo mi rango y me da. Debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Ah, pero entonces le dio espacio, ¿verdad? Y lo que pasa, ¿mande? Le dio espacio. Cuando le puso mi rango, le dio espacio. No lo dejó unido, ¿verdad? Ah, no. Le tengo que dejar unido. Es lo que yo les estaba explicando. Que si ustedes van aquí, por ejemplo, miren. Así. Yo así se los había digitado, mi rango, unido. Pero que si ustedes querían espacio, entonces les dije yo que tenían que dejar un guión bajo. Y ponerle así. ¿Ya? Ah, ok. ¿Lo observan? Sí. Vale, entonces, cuando usted está nombrando nombres de rango, valga la redundancia, no van a utilizar espacios en blanco si quieren conformar el nombre de unas dos o tres palabras, o más. Entonces, los nombres de rango tienen que ir unidos, sin espacios en blanco. Ok. Ok. Hágalo y me cuenta. Ya lo hice. Está bien. Vale. Sí. Ese es el detalle. Ok, entonces ya hacemos la operación, ¿verdad? Entonces, estoy sumando el rango, ¿verdad? Ahí lo estoy haciendo. Ya. Con nombre de rango. Pero ustedes saben que puedo sumar, aplicar esta misma fórmula y podría utilizar también referencias. Pero en este caso, como hay un nombre, cuando yo utilice referencia de celdas, que sería B2, B1, B2, ¿verdad? Me va a aparecer el nombre siempre porque ya nombré esas dos celdas, ¿verdad? Entonces, ahorita, ahí, así queda, ¿verdad? Y nos da el resultado automáticamente. ¿Cómo hizo esa parte? Disculpe, Oscar, no le puse atención por estar peleando con esto. ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? Eso del sumar. Así ven. Esa suma. Igual. Ajá. Y le digito ahí, suma. Ahí me la muestra. Entonces, le doy un doble clic a la función suma. Y, si quiero, selecciono las dos celdas, ¿verdad? Acá, estas dos celdas, de la B2, la B1 y la B2. O, si no, presiono F3 y selecciono el nombre de rango, que ya cree y lo debe aceptar. Y ahí aparece y automáticamente lo reconoce, marcándolo, miren. ¿Ok? Y luego cerramos paréntesis. Y le damos Enter. ¿Ok? No, a mí no me da. No sé qué hago mal, pero me da error. Repítalo, porfa. Discúlpeme. Que hoy sí ya me quede en... Hagamos algo, Wendy. Compártame pantalla. No puedo compartirle pantalla. Ah, sí, ¿verdad? Tiene el problemita. Hágalo nuevamente. Lo voy a observar. Ya lo puse yo en grandote para poderlo ver bien. Excelente. Ahí en grandote. Muy bien. Igual. Suma. Abro paréntesis. Presiono F3. Selecciono el nombre que nombramos. Le doy aceptar. Cierro paréntesis. Y le doy Enter. Y ahí está. Veo si lo puedo hacer. Igual. Igual. Sumo. Wendy, usted no ha descargado la aplicación de Zoom a su máquina. ¿De qué? La aplicación de Zoom, esta con la que nos reunimos, la videoconferencia. No es que no, esta máquina tengo que reiniciarla y cambiarla todo para que me lo, porque es una máquina súper antigua. Por eso es que no lo he hecho. Ah, ok. Esta máquina se la recibo así en el teléfono. Sí, sí. Comprendo. Porque me sería mucho más fácil realmente, pero en cuanto tenga un tiempecito, lo voy a, voy a ver si lo puedo. Hasta Santiago me dijo que estaba usted, ¿verdad? Yes. Así es. Está lejos. Si hubiera Salvador, le dijera, mire, revisémosla, le vamos a dar un soporte. Gracias. F3. Pero lo podemos hacer por TeamViewer también, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, se puede. Porque le puedo dar acceso, tiene razón. Así es. Tiene toda la razón. Puedo darle acceso. F3. Mi rango, aceptar. Y cierro paréntesis. Sí. ¿Terminamos? Sí, solo tenía que ver cómo lo hacía realmente. Ya lo hice. Excelente. ¿Me decía, Rina? ¿Me puede ayudar? Ajá. Dígame. Es que fíjese que no puedo escribir, o sea, me perdí cómo se hizo para colocarle mi, mi, mi rango a ambas celdas. Ok. Sí, con gusto, Rina. Permítame, voy a borrar el nombre. Para borrar los nombres de rango, cuando ya están creados, yo les dije que el día que nos íbamos a Fórmula, y por acá dice Administrador de Nombres. Ok. Entonces le damos un clic en Administrador de Nombres, y acá aparece el rango que nosotros creamos. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Le damos clic en el botón Eliminar, porque ya está seleccionado, ¿verdad? Y me dice ahí, confirma que desea eliminar el nombre de mi rango, aceptar. Y se eliminó. Ahora le doy a cerrar. Y de esa forma lo he eliminado. Ya al darle clic aquí no me aparece, miren. Ok. Eso es para eliminar los nombres. Y para crearlo, ok. Rina. Sí. Seleccionamos las celdas, que serían estas dos. Las tengo seleccionadas. Vale. Aquí ves, en la esquinita, ahí dice B1, ¿verdad? Ahí le voy a dar, le voy a digitar mi rango unido todo. Mi rango. Y le doy enter. Vale. Ahora, mire, al darle clic para abajo ya me aparece ahí desplegable, ¿verdad? Sí. Pero es que al inicio lo intenté hacer y no sé por qué no lo logré. ¿Pero ya le salió? Sí, ya me salió. Vale. Ahora aquí igual suma. Ajá. ¿Verdad? Perdón. Igual suma. Y. O selecciona las dos celdas. O lo que les decía. F3. Para que nos muestre el cuadro de diálogo donde están todos los nombres definidos. Y le doy a aceptar. Cierro paréntesis. Y le damos enter. Y ahí termina la fórmula. Así de sencilla. Lo estoy explicando con un ejemplo para parvularia. ¿Verdad? Así es de que ahí le damos enter. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Fíjense que me sale número de nombre. Sí. Es un error. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que no? Tómale. Tómale. Dele doble clic a la celda donde está el resultado de ese número de nombre. Dele doble clic y compártame la fotografía en WhatsApp. ¿A opta? ¿A opta? ¿A opta? ¿A opta? ¿A opta? ¿A opta para la foto? compártame fotografía Trina, por favor. Ya se lo envié Bueno, ahorita No, ah, pero dice suma B1, B2 Dale click al signo de admiración amarillito que le sale Ah, pero no, igual le va a dar lo mismo Ah, lo que pasa es que usted me le está poniendo una S, mire, sumas Tiene que decir suma de forma individual Ay, qué inteligente, gracias Ese es el error Ay, sí, me salió 15, eso era Gracias Le mando la foto Vaya, está bien ¿Ya lo mandó? Sí No lo vi Ah, ahorita va caendo Ajá Exacto, ya está que sí funciona Ya ve que sí puede Sí, sí, gracias Lick Pero gracias a usted No, todos estamos, están haciendo su trabajo Así es de que felicitarles por la atención que ponen Solo es de seguir indicaciones, ¿verdad? Y cuando nos cueste un poquito más Poner un poquito más de atención Porque si nos distraemos con un pequeñito detalle Ya no entendimos el proceso, ¿verdad? Así es de que solicitarles eso, ¿verdad? Un poquito Hola, Oscar, por favor A mí también me da el mismo error de nombre Le comparto pantalla Por favor, ahorita acá estoy Por eso acabo de suspender la pantalla que yo tenía proyectando Gracias Ahora, el orden que tengo por acá Listo Vaya, ok ¿Qué estoy haciendo mal? Démele clic allá en el cuadro de nombres A la flechita que indica hacia abajo Allá donde dice C2 En el cuadro de nombres No Ah, ok Démele clic a la flechita Ahí Ajá Mire, no está, no existe No ha nombrado el rango Entonces tengo que escribir mi rango Así como lo ha puesto allá Así le va a poner el nombre Pero antes de escribir eso No, bórremelo, bórremelo Ok Primero seleccione las celdas Donde está el 5 y el 10 Ah, ok Seleccione las dos celdas Y ahora escríbalo ahí Donde lo estaba digitando Así como lo tiene en la fórmula La M, así Y la R mayúscula Dele Vaya, mire Solo un detalle, me va a pasar Gracias Detallito, perdón Detallito Gracias Bueno Va Ok Ahora que ya sabemos Cómo nombrar rango Hoy viene ya la práctica ¿Verdad? Y hoy nos vamos a ir de un solo A lo que tenemos acá Ya no este Sino el primero Que es el que digitaron ¿Verdad? Ya lo tienen ¿Verdad? Sí Vale, ok Vamos a nombrar estos otros dos Y le vamos a decir Bueno, por ejemplo Lo voy a nombrar de otra forma Clic derecho Y le voy a Como ya seleccioné las celdas De enero Le voy a decir acá Definir nombre Miren lo que hace Excel ¿Qué nombre le ha puesto? El mío tiene enero Exacto Él detecta el nombre de la columna El que está arriba Y solo le damos a aceptar Esa es otra forma Ya les había explicado esta parte Aquel día también Ahora Voy a seleccionar este otro rango Le doy clic derecho O si no acabe Como tengo visible esta opción En fórmulas Luego acá en el grupo Nombre definido Aquí dice Asignar nombre Le doy un clic Y miren lo que Me mostró también Febrero ¿Verdad? Sí Vaya Se dan cuenta Automáticamente Él solito lo está haciendo Pues ustedes solo están Indicándole Qué es lo que va a hacer Ahora le damos a aceptar Y ya Asunto arreglado Ya los nombres Están definidos ¿Y cómo los veo? Acá estando Ahí tengo mi rango Tengo enero Y tengo febrero ¿Ya? Mi rango aparece Porque es la hoja 2 Del mismo libro ¿Me comprenden? O sea Por eso Si yo tuviera otras dos hojas Y le hubiera puesto Otros nombres A las otras hojas Algunos rangos Aquí se listaran también ¿Por qué? Porque son hojas Del mismo libro ¿Ya? Y vi yo que si le doy ok A una de esas Me lleva A esa A esa página Exacto Ya lo vi ¿Verdad? Ah, ya lo vio Ah, qué bueno Sí, porque estaba peleando Entonces me llevo a la otra Híjole Qué bueno Bueno, entonces Venimos Y no anden peleando Por favor Venimos Y sacamos Hacemos una formulita Aritmética Fácil Igual Sacamos el igual ¿Verdad? Vamos a sacar el igual Y Vamos a presionar F3 Y voy a seleccionar En este caso Enero ¿Verdad? Le doy Aceptar Y Quiero sumar También Ah, en este caso Una suma Más F3 Febrero Aceptar Y miren lo que tengo ahí Le damos Enter Y automáticamente Nos genera un resultado Le doy doble clic Y ahí está Miren lo que dice aquí arriba En la fórmula No me dice C3 Más D3 Vean lo que me dice Enero Más Febrero Y está tomando en cuenta Todas las celdas Que están ahí Con números ¿Ok? Y eso lo pueden aplicar A una base de datos De mil Cinco mil registros Diez mil registros Y aquí solo tenemos Cinco ¿Verdad? Entonces Lo pueden hacer En segundos ¿Verdad? Esa es la La ventaja De utilizar Excel ¿Verdad? Ok No sé si hay dudas Con esto No Ok Todo bien Todo bien Ok Vamos a Vamos a centrar Estos datos En inicio Centrar Vamos a poner negrita Ok Bye ¿Y estos qué son? Mangos, aguacates Dólares ¿Qué son? Dólares 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 ¿Verdad? Ahí están Ok Muy bien Entonces Revisando nuevamente Por acá La plataforma Aquí está el ejercicio Miren Operaciones con rangos Dice Miren Miren ahí está Le puso Otro nombre Ok Aquí hay otro nombre ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Miren lo que está pasando ahí Miren Tengo otra diferencia Para utilizar Aquí el ejercicio ¿Qué quiere decir? Que yo también Ese resultado Lo podía tener Creando otro nombre De rango Voy a eliminar esto Igual Háganlo ustedes también Eliminen Dice que Estas dos celdas Tienen un nombre Y ya no es enero Ni febrero Solo esas dos celdas Entonces ¿Qué hago? Me voy a Fórmulas Le voy a Designar nombre Miren Automáticamente Me está retomando Un nombre Miren ¿Lo observaron? De forma automática Entonces ¿Qué voy a hacer ahí? Dejarle el nombre Que me está tomando Como tal Estoy seleccionando Horizontal Él toma en cuenta El nombre Que está a la izquierda ¿Ya? Entonces Le voy a Aceptar Ok Entonces Pero solo es ese Solo me va a servir Para esa celda Vamos a ver Igual Suma ¿De quién? De Carlos ¿Verdad? Vamos a ver F3 Ahí está Carlos Vamos a ver Aceptar Y allí Reconoció el rango Miren Al darle Enter Ay Me da el resultado De Carlos Como que estuviera Sumando enero Y febrero Y miren Hacia abajo Si yo lo copio ¿Qué pasa? ¿Ya vieron ahí Lo que pasó? Sí Está erróneo ¿Verdad? O está correcto ¿Qué dicen? Está incorrecto Porque solo es el de Carlos Exacto Entonces para sacar Los demás Tendríamos que hacerlo Uno por uno ¿Verdad? Tendríamos que nombrar El de Esteban Tendríamos que nombrar El de Ana El de Omar Entonces No mucho Se hace solamente Que fuera un rango De varias De varias celdas Pero horizontalmente Para un solo dato Pero en este caso Son varios Entonces Mejor me quedo con El anterior Que era Igual Bueno Podría ser incluso esto Miren Igual Bueno Hagámoslo como estaba Normal Igual Enero Más Febrero Aceptar Y le damos Enter Entonces Si ahí copiamos Sí ¿Verdad? Porque como ya Nombramos todo el rango Automáticamente Lo calcula Ok Entonces Ahí lo tenemos ¿Resultó esa tabla? ¿Funcionó? Sí Sí Ok ¿Qué nos dice la plataforma? Que hay que sacar Un total Allá abajo Ok Entonces Vamos a ir a sacar A esos totales Entonces Venimos Y le decimos A Excel Vamos a poner acá Total Total Y lo vamos a sacar Y lo vamos a sacar Ahora vertical ¿Qué le vamos a hacer? Igual suma ¿Verdad? Y ahora Le voy a decir Que me sume Solo un mes ¿Cuál sería Solo enero Le doy a aceptar Y cierro paréntesis Y miren lo que me da La sumatoria de El mes de enero Ok Ok Y miren lo que pasó Y miren lo que pasó al otro lado ¿Será correcto? No ¿Verdad? Si yo copio horizontal Tendría que sumar acá también El otro mes Entonces ahí Podría ser Autosuma De febrero Miren Con solo que le di ¿Qué pasa? Miren lo que hago Solo fíjense Regálenme un segundo Se ubican ahí Y ahora ya no lo voy a hacer manual Ahora le voy a dar clic Al botón Autosuma Miren ¿Lo logran ver? Sí Le damos un clic Y miren lo que hizo Autosuma De forma automática Reconoció el rango Y le puso el nombre Y cerró el paréntesis Y solo le doy Enter ¿De acuerdo? Mucho más fácil ¿Verdad? Claro Entonces ahí tenemos Totales horizontales Y totales verticales No sé si lo pudieron hacer Porque ya me lo van a mostrar ¿Ya? Sí Vale Muy bien Ahora Hay otro ejercicio Allá tenemos el primero El segundo El tercero Y para mí Este sería el cuarto Que les estoy dando Porque hemos hecho una diferencia Ahí arriba Vale Acabe Miren lo que dice Total Y aquí dice Suma de enero Coma febrero Aquí ya no estamos Utilizando el signo más Miren Ya no estamos Utilizando el signo más ¿Qué es lo que estamos Utilizando? La función suma Por eso no va el signo más Entre medio de enero y febrero ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos Diciendo qué es lo que Estamos haciendo ¿Ya? Entonces venimos Y vamos a ejecutar La siguiente Quiero ver en qué celda está Está en C ¿Verdad? Ok Ahí está Total de totales Ok Entonces acá Vamos a ingresar la función Vamos a ponerlo ahí Igual Igual suma Y le digo Miren ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar Enero Doble clic Coma Voy a sumar Febrero Y ahí cierro paréntesis Entonces estoy haciendo una suma Con la función Ya no Con una fórmula Es decir que aquí estoy repitiendo El total de los dos grupos Para uno solo ¿Verdad? Entonces de ahí sería un solo Un conjunto Los 2311 Más los 2922 Me saldrían como 5000 Y fracción ¿Verdad? Y le damos Enter Al darle Enter A esa A esa función Que acabo de aplicar Miren lo que pasa Me sale Esa cantidad Y ahí le voy a poner Un borde doble Vaya Miren Vale Lo terminamos Hola Oscar Hola ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí Gracias Ya ahorita Solo Ya le Ya quito Está bien Gracias Ok Ok Ahorita Ya le doy Chances Vaya Ahí tengo yo Mi tablita Ok Veamos Veamos Ahí Leticia A ver Cual es el Cómo le ha quedado Ok Ok ¿Ya? Sí Ahí estamos viendo Vale Pero solo que este No sé si lo dice Correcto El de enero El de enero Le dice usted Que tiene 1811 ¿Verdad? Ajá ¿Qué dicen los compañeros? ¿Eso es? No ¿Cuánto es? Tengo 2311 Exacto ¿Alguien que me he equivocado Oscar? Vaya Volvamos a Bueno Quiero ver En las cantidades Será Comparemos ahí Con los compañeros La primera cantidad 526 Ajá La segunda 428 ¿Estamos bien? Sí La tercera ¿Estamos bien? 332 No Le falta la de 461 Ahí está Ahí está Ana tiene 461 Ajá Omar tiene 332 ¿De acuerdo? Ajá ¿Los demás ¿Qué dicen? Y Julia Julia tiene 44 Ese es el dato ¿Cuánto? Casi no le escuchamos Elvis ¿Cuánto tiene? 544 Ah, perdón 544 Sí No No lo cual 544 Ahí de lente Ajá Ahí está Mire, ese era el error Ese era mi error Vale, ok Entonces el segundo ¿Sí está bien? ¿February? Sí Sí Y el total 5233 ¿Es correcto? Es correcto Vale Ahora Allá abajo Allá bajito Ajá Vamos a crear El total sumando Enero y febrero Nada más Ajá ¿Y cómo sumo Enero y febrero? Utilizando la función Suma Ok Suma Sí Ajá F3 F3 No, función F3 Ajá No me aparece el cuadro de diálogo FN pues FN F3 Las dos a la vez FN F3 Ahí está Ajá Enero Enero, doble clic Ajá Coma Y la misma sintaxis Le dice que es coma La que va a poner Ajá F3 FN F3 otra vez Ajá Febrero Doble clic Voy a aceptar ahí Y ahora cerramos Exacto Exacto Ay Vaya Asígnele moneda Asígnele moneda En inicio Contabilidad Dele contabilidad A todos los formatos de moneda que tiene O contabilidad ¿Por qué contabilidad? ¿Por qué lo explicaba antes? Porque te da el símbolo y los dos dígitos Decimales Esos eran más ordenados Esos decimales y el orden de la moneda lo alinea bien Miren, ahí tiene el ejemplo usted, miren Leticia En total El signo de moneda está bien alineadito Pero miren febrero y enero Cómo está alineado el signo de moneda ¿Verdad? Ahí le puso moneda Está bien Pero para que lleve mejor orden Es contabilidad Yo solo hubiera seleccionado las dos columnas Ah, ah, ok Hoy ya estuvo de ley Contabilidad Contabilidad Sí Ah, sí Ah, miren Hoy ya sería más ordenado Ah, sí, le queda más bonito Estoy Ajá De acuerdo Muchas gracias Bueno Ahí estamos Entonces, así funcionan los nombres de rango Esperando pues de que Si hay dudas ahorita puedan consultarme A mí me da error con esa fórmula ¿Por qué? Vamos a ver Suma dice Yo le hice Igual a suma F3 Abrí Abrí Paréntesis, ¿verdad? F3 Enero Coma Ajá F3 Ajá Febrero C de paréntesis Y al darle entrada No dice erro ¿Será que en los nombres de rango? No, pero tendría que ver Ya los nombró antes Enero y febrero, ¿verdad? Sí, están enero y febrero Ahí está Mándeme una captura Puede Le voy a mandar una foto Vaya, porfa Pero dele doble clic Ahí está el resultado erróneo Sí, está Está Se es visible Sí Ah, ok Para demo Rina Rina, no me ha cambiado el nombre Rina En el WhatsApp Asegúrese de cambiarlo Porfa Rina Rina Ah, ya lo voy a hacer Sí Vaya, porfa Para que me parezca Hola Escucho cortado Ahí ¿Qué pasó, Wendy? No, 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 no puedo En cuanto pueda Yo se lo envío Si gusta, continúe De acuerdo Usted no se estresa por mí Usted continúa Excelente Bueno Bueno, entonces Este Si alguien más tiene alguna otra consulta Por favor Hola, hola Hola Ya lo voy a cambiar Sí, Rina No, no, no hay problema Lo puede hacer después de la sesión No hay problema Ahí lo puede hacer después No hay problema Hola, Lee Hola Hola Hola, Lee ¿Puedes revisar si ya le aparece mi nombre? Ahorita 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 revisamos Ya se lo mandé Wendy Ya lo estoy revisando Wendy Igual suma Enero Pero ahí como que es Como que es un corchete El que me le ha puesto Es el puntero Wendy Es el puntero Que así lo hace Pero es el Vaya Y no le ha funcionado Como separador de lista Del punto y coma Wendy Ah, eso no se me dio Porque está bien la fórmula Así como está Es Solo que tal vez será el punto y coma El que no le da El que El que llevarán en su máquina No sé Ahorita veo eso Sí, eso era Eso era, ¿verdad? Eso era Y la cuestión de punto y coma Era de Sí Gracias Bueno, ya sabe Bueno, entonces Este Eso pues Cualquier detalle Bueno Les voy a compartir de nuevo Cómo queda Recuerden la separadora de lista Qué separadora de lista Le están funcionando en sus máquinas Porque más adelante Vamos a seguir viendo otras fórmulas Y es necesario que sepan Si es la coma El punto y coma Incluso en algunas máquinas Es los dos puntos Los que funcionan como separador de lista Entonces tomen en cuenta eso Son Coma Punto y coma Y dos puntos Entonces esos son los separadores de lista Que funcionan En toda estructura de fórmula o función ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Bueno, tomen en cuenta eso Cuando la fórmula esté bien Y les esté dando problema Vayan a revisar los separadores de lista Que ese puede ser el problema ¿Ok? Fátima, ¿qué tal? Hasta ahora la estamos viendo Ok No la escuchamos El micrófono no tiene apagado Ok Hoy sí, Fátima Sí, hoy sí Vaya, estaba viendo su ejercicio Que compartió anoche por ahí Estaba bien también ¿Verdad? Estaba viendo Excelente Me gusta que interactúen ¿Verdad? En el grupo Y a la vez Como siempre ¿Verdad? Pues este Y lo que les dije anoche El equipo está completamente atento Ante cualquier Llamado de auxilio Que ustedes hagan Para apoyo Ya sea en el aprendizaje O sobre alguna notificación Que ustedes necesiten Entonces No duden No vacilen en hacerlo ¿Verdad? Porque este es el espacio Ustedes pueden consultar ¿Verdad? Si ya la clase no da Porque aquí Estaba explicando algo más Yo Bueno Ustedes pueden consultar En el grupo Cualquier inquietud Que tengan Y con gusto Se les resolverá Si es pertinencia Si es pertinencia mía Pues yo les voy a A definir Cuando yo Esté disponible Y si es Es pertinencia Para el equipo Pues que está Atendiendo este curso Pues ellos Inmediatamente Se van a poner en contacto Con ustedes ¿Verdad? Así de que Por favor No vacilen En preguntar ¿Verdad? Que estamos Para poderles apoyar En todo lo que Se relaciona Con el curso ¿Verdad? ¿De acuerdo? Y este Como les digo He trabajado Con otros cursos En modalidad En línea Pero La verdad No había visto Cómo ahora Está trabajando Este grupo Con ustedes Este equipo De trabajo ¿Verdad? Les están Una atención De primera Inmediata Para solucionar Cualquier situación Que se presente En el momento De su proceso De aprendizaje ¿Verdad? Así de que Estamos para eso Para apoyarles ¿Verdad? Si hay alguna Otra pregunta ¿No? Bueno Revisemos entonces Los cuestionarios Esas dos preguntitas Que a veces Se generan Abajo de la clase Correspondiente A cada sesión Y Cualquier cosa Ya saben Ahí está el video Después de la clase De ahora Viene el video Que está en la plataforma De refuerzo Y Aparte de eso También La clase Pues está quedando grabada Solo la que Vimos en la tercera Clase Como les dije Dio problema Solicitarles que Por favor El día viernes Ya con el equipo Se coordinó Estamos listos Para atenderles El día viernes De 7 a 8 Siempre Y recuperar Esa clase Como ustedes Como ustedes bien saben La recibieron Pero Problemas técnicos Pues acá No me grabó El video No es que No lo he activado Si aparecía grabando Pero al final Pues me dio Un errorcito Y no Desconozco Pues ahí Si fue la aplicación O algo Y no No nos No nos grabó El video Así es de que Por esa razón El viernes Reponemos ese Contenido Espero contar con todos Porque vamos a tener Nuevos ejercicios Para que después puedan Realimentar Ese tipo de procedimiento ¿De acuerdo? De acuerdo Gracias De acuerdo Dígame Casi no la escuché Elis ¿Nos podría repetir? La clase Vamos a tener el viernes Sí Vamos a tener La clase 3 Que les di Es la que vamos a tener El viernes Pero con nuevos ejercicios ¿Verdad? A la misma hora En el mismo canal ¿Verdad? Ok Bueno Ha sido un gusto Estar con ustedes Gracias Igualmente Buenas noches Feliz noche Y nos vemos Si Dios permite Mañana cerramos La sección 2 Recuerden ¿Verdad? Gracias Lid Bueno Feliz noche Lid muchas gracias Mil disculpas Que rara vez Puedo interactuar Pero en la noche Me es muy difícil Ahorita voy llegando A la casa Entonces Pero en el día Bueno ahora hice lo del Excel Un rato en el trabajo Y mandé la foto Desde el teléfono Porque venía manejando Y este Y estoy haciendo los ejercicios Y viendo los videos En la plataforma Pero si estoy pendiente Del curso Excelente Diego Eso es lo que Lo que hay que hacer Así en el momento En el momento no puede Pero la conexión No falla Siempre Manténgase conectado En la hora del curso Porfa ¿Verdad? Para escuchar Cualquier detalle Que se vaya explicando Adicional Y pues Felicitarlos Por la interacción Que hacen ¿Verdad? Es de que revisemos En la plataforma Lo que hagan Es decir Si hay cuestionario Vamos siempre pendientes De responder A esas preguntas ¿Verdad? Ok Feliz noche Para todos Gracias 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 Gracias